En el parque del barrio La Esperanza, un conjunto de mujeres apasionadas por el deporte decidieron reunirse desde hace cuatro años para organizar jornadas conjuntas de ejercicio para mujeres que se preocupan por su salud y desean realizar actividades por su bienestar. Este grupo se llama Ambrosía y día a día con constancia busca superarse a sí mismo. Nosotros entrenamos todos los días con el objetivo de tener salud, porque la belleza ya la tenemos, porque nos ayuda a mantenernos sanas, activas, no solamente físicamente sino para la mente, para la salud mental de la mujer. Ambrosía tiene dos horarios, en la mañana a las seis y a las siete de la mañana y en la jornada de la noche a las siete y media de la noche. Blanca Cano, una de las personas que coordina este grupo, comparte que la razón detrás de la organización de Ambrosía recae en el deseo de hacer que las mujeres se valoren a sí mismas y que tengan como meta enfocar sus esfuerzos en la construcción de un cuerpo sano. Tener la actitud, las ganas, amarse, porque esto es solamente amor propio. Debemos enfocarnos en la salud, en ser mujeres más empoderadas de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio bienestar. Nosotros, como siempre, las mujeres somos muy organizadas. Primero que todo, despachamos a los niños para el colegio, madrugamos y tenemos toda la actitud y la conciencia de que esto lo hacemos para nosotras, porque si no nos cuidamos nosotras mismas, ¿quién nos va a cuidar? Asimismo, otras integrantes de Ambrosía comparten por qué decidieron asociarse al grupo. Tener con Ambrosía desde el año pasado de noviembre y estoy acá porque esto nos ayuda a nuestro cuerpo, a nuestra salud y aquí nos estamos como un grupo de mujeres empoderadas donde nos afianzamos en nuestro bienestar familiar y personal. Pues me gusta hacer deporte porque es una manera de estar sano, de cuidar nuestro cuerpo y sobre todo de fortalecer nuestras relaciones y trabajar las emociones y la mente sana. Ambrosía hace referencia al alimento sagrado que nutre el espíritu, el alma y el cuerpo y por eso este grupo invita a otras mujeres empoderadas a sumarse a sus filas. Ambrosía, mi vida, mi mejor motivo.